La poesía, mi incógnita, allí está acurrucada en el tiempo como pieza de museo. Me apena su empecinada apatía y su nostalgia enfermiza, como de pronto se revela contra el mundo y grita. Habla como un joven de amor y apetencia sexual. Es revolucionaria, como un obrero reclamando justicia. Acusa apócrifos mensajes politiqueros. Resuelve las materias putrefactas de la envidia, falsos simulacros gediondos. En cada homóplato hay una verdad oculta. Solo la poesía lo descubre. A veces amanece llorando y desespera por el tiempo que se va. Lleva en su tuétano la ira de Dios por el dolor de los pobres y la miseria humana. De pronto nace mansa, enamorada, apasionada. Me asusta cuando amanece justiciera y enojada y luego retrocede desandando caminos. Me adhirió a mi esencia. Nace y renace en cualquier hora. Sufro sus insomnios que tratan de hilar en la madrugada. Vivo pariendo versos, a veces en partos dolorosos. No hay otro remedio al mal que me atañe. Solo escribir. Ebria, trato de alejar esa palabra de corteza dura. Atraviesa mi esqueleto. Con los ojos cerrados veo las palabras noctámbulas pasearse como fantasmas. Hasta que se dibuja tu geografía en la pared gris. Y como hipnotizada en un estado de alquimia, la poesía renace y todo vuelve a una forma de beatitud y calma.